Orale va, yo hago esto, pero pues a mí me molesta que hagas esto Platicamos y tal, y nos agregamos como a Facebook y tal ¿Tienes algún método de depilación en el área del bikini? ¿Por qué te terminaste con tu novio anterior? Así que creo que estaba peor seguir como en esa dinámica ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lina, bienvenidos de nuevo a uno más de mis videos ¿Cuánto tiempo sin verlos, amiguito? ¿Dónde andaban? Ay ya, no sé, perdónenme, lo siento por el retraso Amigos, tenía muchísimo tiempo que no hacía un video de esta dinámica de preguntas y respuestas Además de eso, ya se acerca el día del amor y la amistad Así que les dejé en mis historias de Instagram Que si no me sigues, ve y sígueme Les dejé unas historias para que votaran qué contenido querían ver Si les llamaba más la atención como un maquillaje o outfit Y la verdad es que estuvo bastante reñido Pero algunas personitas me dijeron como de Ay Lina, ¿y por qué no mejor combinas el video de las preguntas mientras te maquillas? Y así, entonces ese me hizo una mejor idea Para que sea como video dos en uno, ya saben Y así todo cool y todos ganamos y todos felices y contentos Así que pues nada, esa va a ser la dinámica el día de hoy Y sí, voy a responder todo Así que sí amigos, sí voy a responder todo Así que quédate hasta el final del video para que te enteres de todo el chismicillo ¡Tarán! ¡Listo! Se me baja el vestido Vamos a empezar con las preguntas ¿Están listos? Porque yo no Me preguntaron por acá ¿Qué tanto te afectó la pandemia? Yo subí como 3 kilos Pues creo que no me afectó como tan intenso Porque yo siempre he sido una persona como muy de estar en casa, ¿saben? Hasta que conocí a mi novio y mi novio hace stand-up Pues antes de que empezara todo este rollo Lo acompañaba bastante como a esos rollos Y pues de repente fue como de Todos en casa, no salen, nada de contacto Y fue como de Ah, chale, ya que estaba teniendo una vida social activa Me hacen esto Si de repente y hago mucho y ven ahí como que un corte Como que ya tengo medio ojo hecho Es porque seguramente le corté de más a este video Y así Pero bueno, siguiente pregunta ¿Qué es lo más difícil de vivir en paraja? En paraja En pareja Posátate a mí O sea, en primer lugar es como conocer a fondo Pues a tu pareja Porque evidentemente así vivas Si tengas mil años saliendo con esa persona Nunca dejas de conocer a las personas en realidad Entonces, pues sí, una de esas cosas es como conocer a esa persona Conocer sus gustos Conocer lo que le gusta, lo que le molesta Y pues ya con base en eso Pues lograr como entenderse Porque evidentemente Siempre va a haber como Pues como desacuerdos Como ceder un poco más bien Como, órale, va Yo hago esto Pero pues a mí me molesta que hagas esto Entonces Como llegar a acuerdos básicamente Ese es como el tema creo Me preguntan ¿Has usado Olaplex? ¿Cómo cuidas tu cabello decolorado? Si lo llegué a usar en alguna ocasión En cuanto a aplicarlo Mientras te decoloras No noté como mucha diferencia Pero pues como tratamiento post decoloración Para restaurarlo Creo que sí te ayuda un poquillo Tampoco no es un producto súper milagroso Que te va a súper reparar el cabello ¿Alguna vez que te hayas esforzado demasiado Para obtener algo? ¿Qué fue? ¿Material personal o ambos? Pues yo creo que Digo, si me viene a la mente Mi carro, creo Pero pues creo que sí fue un logro como de Che, logro desbloqueado Logré comprar un carro Yo solita con mis propios méritos Y se siente cool La verdad es que se siente Aunque sea algo material Es como de ¿Sabes? Requiere esfuerzo Porque pues no es como que Hay dos pesos Los tengo ahorita Y los desembolso Es como que pues tienes que ahorrar Y tienes que hacer tus pagos puntuales cada mes Y ser responsable con los pagos de la tenencia Y el mantenimiento del carro Y todo el pedo O sea, no es como que tan fácil Pero pues sí es como Qué chido, ¿sabes? Como que ya puedo tachar eso de la lista Como que Carro ¿Qué ha sido lo más difícil de ser una persona Con vida pública En cuanto a tus relaciones de pareja? Creo que lo más difícil Es hacer entender a las personas Que no porque tengas una vida pública Estás obligado A rendir cuentas Y a dar detalles Y a platicarle todo a las personas La gente cree que porque Tienes una vida pública Estás obligado Y la gente se cree más bien Con ese derecho de exigirte ¿Sabes? Porque ni siquiera es como que te pregunten De Oye, ¿qué onda con esto? Tal, tal, tal Es como de Exijo que me digas ¿Qué pasó con esto? Y es como de Aguanta Ni mi papá me exige Que le platique Mi vida Con detalles Entonces Creo que sí es como Un poco complicado ¿Qué tal va la vida en pareja? ¿Es como la esperabas? Sí, en gran parte sí Porque pues Cada quien puede hacer sus cosas Pero al mismo tiempo Pues hay muchos momentos En los que pues estamos así Como mueganitos Que si viendo la tele O jugando O cosas así Entonces Es como Está muy cool Y la verdad es que Todas las responsabilidades Y las obligaciones Valen completamente la pena En esos momentos Que pues estás con tu pareja Y soltándose El uno y el otro Y así ¿Para cuándo un house tour? Neta No le veo mucho sentido En todas las casas Que he vivido Hacer como un house tour Porque vivo en departamento Entonces El departamento Es realmente muy chiquito Un de estos Que me agarren de buenas Es el house tour Para que conozcan Nuestra casilla ¿Cómo lo hiciste Para conseguir Un buen trabajo? Yo conocí Al que fue Mi primer jefe Lo conocí En un evento Que fue De YouTube Entonces Pues Platicamos Y tal Y nos agregamos Como a Facebook Y tal Y ya Y tiempo después Vi que publicó Una vacante de producción Que es a lo que yo me dedico Y le escribí Le dije Hola Rodrigo Oye ¿Te acuerdas de mí? Tal, tal Pues me interesa Como la vacante Y quiero ver Si hay alguna oportunidad Y me dijo Ok Vamos a hacer una entrevista Por videollamada Porque él vivía En España En España Me contactó Una cita Con mi jefe Aquí en México Y ya fui Me presenté Me hicieron la entrevista Todo cool Y ya Al poco tiempo Me mandaron llamar Y me dijeron Que pues Si me había quedado ¿Cuántos tatuajes tienes Y sus significados? Tengo 5 tatuajes La verdad es que Si planeo Hacerme Unos cuantos más Díganme si les gustaría Que haga un video Enseñándoles Todos mis tatuajes Y platicándoles Un poquito Más a fondo Como del significado Acá me preguntan ¿Tienes algún método De depilación En el área del bikini? Amigos Estoy en un tratamiento De depilación Este Láser Bueno es que no es Láser como tal Es como Hair removal O algo así Pero estoy esperando Terminar todo Mi tratamiento Para pues Platicarles un poquillo Más a fondo de eso Déjenmelo Igual en los comentarios Por si les interesaría Saber sobre ese tema ¿Se mudarían De ciudad o país Juntos? Creo que Lo haría más yo Que mi novio O sea Yo si me inventaría La verdad Aunque digo Nunca lo he hecho Tendría como que Experimentarlo Pero al menos Si lo intentaría ¿Desde hace cuánto tiempo Te independizaste? Vamos Viviendo aquí Ya 6 meses Amigos Medio año Qué rápido Pasa el tiempo La verdad es que Se me ha ido muy rápido Porque lo he disfrutado mucho Entonces Pues sí Ya 6 meses Que ya estamos Viviendo aquí Solos Juntitos Los dos Cerquita de Dios Por acá Me dejaron Un chorro De preguntas Y creo que ya Va a ser como La última tanda De preguntas Porque aparte Ya voy a terminar De maquillarme Ya solo me faltan Los labios Así que agárrense Porque ya viene Lo que seguramente Estaban esperando Todo este video ¿Por qué te terminaste Con tu novio anterior? ¿Y cómo le hiciste Para tener el valor De dejar esa relación De varios años? Por cierto Así es muy bonita Pareja con Obi Bueno Muchas gracias Este Prácticamente No creo que Este está muy pálido ¿Cómo le hice Para tener el valor De dejar esa relación De varios años? Híjole Pues A ver Déjenme probar Este Lo siento Fue por papel Porque no me gustó Como el color De esos labiales Entonces voy a usar Creo que este Que está más rosita Perdón No lo estoy diciendo De emoción Es que Me estaba pintando Los labios Y pues No podía hablar Evidentemente Se necesita Muchísimo valor Para decidir Hacer un cambio En tu vida En general Y eso viene Detrás De haber pasado Por una introspección Y una reflexión Hacia ti Hacia tu vida Hacia lo que quieres Y ver si realmente Son compatibles O no Con esa persona Y pues Con base en ello Pues decidir Si esa persona Es la correcta Para ti O lo que tú buscas O si de plano Pues Pues no Y si no haces un cambio Pues tu vida Va a seguir en lo mismo Pero si haces un cambio Como efecto dominó Así Se desatan Un chorro de cambios Que pues a lo mejor Estabas buscando Y esperando Entonces Ahorita voy con la segunda pregunta Porque La última tanda de preguntas Son un chorro de preguntas Básicamente ¿Por qué cambiaste tu nombre? ¿Hace cuánto tiempo tiene Que terminaste tu relación? ¿Cómo conociste a tu novio? ¿Por qué no sueles videos Constantemente? Me encanta Cuando te llevas Con tu nuevo novio Creo que tienes Un brillo Un excelente brillo Qué linda Muchísimas gracias Respondiendo a todas tus preguntas ¿Por qué cambié mi nombre? Porque sentía que No era algo que me representara Era un nombre que tenía Cuando iba a la prepa Y pues como que Ya no me representaba Lo que yo era En este momento Y así ¿Hace cuánto tiempo tiene Que terminaste tu relación? Pues ya tiene Más de un año Más de un año ¿Cómo conociste a tu novio? Vamos a hacer el tag del novio Para ahí responderles Cómo nos conocimos Y cómo sucedió la magia Y todo Así que les voy a dejar El canal Que tenemos en conjunto Aquí abajito Para que vayan Se suscriban Y estén pendiente De ese tag Que pronto grabaremos Y pronto subiremos ¿Por qué no subes videos Constantemente? Ya se los había respondido Porque mi trabajo Godín Casi no me da la vida Mi vida personal También estoy disfrutándola Muchísimo Pero créanme Que cuando me siento Y lo grabo Lo hago con todo el corazón Del mundo Y les comparto Con todo mi corazón Y con todo mi amor Para que disfruten Al que sea un ratillo Estar pues aquí En la charla Conmigo Y así Ya terminamos Con las preguntas Ya la última pregunta Que todo mundo Me hizo Evidentemente Fue el motivo Del por qué terminé Mi relación Anterior Pues creo que ambos Teníamos ya como Pedos diferentes ¿Saben? O sea Ya no íbamos como Alineados A un mismo camino Y ambos ya no estábamos Como conforme Ya no estábamos Disfrutando nuestra relación Así que Creo que estaba peor Seguir como En esa dinámica La verdad es que ya No pudimos como Llegar a ningún acuerdo Y decidimos Por el bienestar De ambos Que pues mejor Cada quien Podía y tenía El derecho De continuar Y de buscar Su propio rumbo Individualmente Entonces Pues fue lo que decidimos Pues nuestra relación Empezó como muy joven Evidentemente Cuando fuimos creciendo Cambiaron muchas De mis ideales Cambiaron muchos De mis objetivos De mis metas Y ya no eran los mismos De hace Diez años ¿Saben? Cuando tenía yo ¿Qué? ¿19 años? Ya no estoy buscando Lo que antes buscaba Lo que antes me hacía sentir bien Ahora estoy buscando Estas nuevas cosas Estas nuevas cualidades Estas nuevas oportunidades Y pues llegó un punto En el que pues ya no Ya no hacían match Básicamente Y fue cuando pues Te das cuenta Que pues no tiene Ya caso Seguir como en Como en una relación Que no está Sintonizada Ni sincronizada Te haces daño A ti misma Y la otra persona Pues también se hace daño Porque pues tampoco No está como adulto Entonces pues Eso es amigos Básicamente Ya creo que ya terminaron Todas las preguntas Me voy a arreglar El flequillo Y regreso Para enseñarles El resultado De este maquillaje Yo me despido Ustedes saben que yo Las amo Las adoro Con todo mi fucking corazón No te me vayas Sin antes Suscribirte Si eres nueva O nuevo en el canal Solo púchale Ahí en el botoncillo rojo Y activa la campanita La campanita De notificaciones Para que si YouTube Te avise cada que yo suba Nuevos videos Y no te pierdas Ninguno Eso es todo Por el video de hoy Yo me despido Ustedes saben que yo Los quiero Los amo Los adoro Con todo mi fucking corazón Los saben de más Nos vemos En el siguiente video Bye Bye Zas